Música, 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 música. Continuamos aquí en Música Press y a continuación recibo a una cantante que tenía más de cinco años que no veía, pero ya está aquí con nosotros visitándonos por primera vez en Música Press, la cantante Angeli Matos. Buenas noches. Buenas noches, Millian. Pues sí, teníamos un tiempito, pero ya estamos aquí. Es así. Y llegas con nueva música, De Mi, una canción que estrenaste el pasado mes de marzo. Así fue. Pues De Mi es una... cae dentro del renglón de lo que es balada, pero la verdad que así como dice el título, es algo muy personal porque habla de mí, de una reflexión que tuve hace un tiempo. Es una canción que no es nueva. Pero tenía que darle una oportunidad. Dije, esto me identifica totalmente. De mí es un momento reflexivo donde dije, bueno, todo lo que ha sucedido sirvió para algo. Me edificó y quiero compartirlo con todos para que también se identifiquen con esto. ¿Fue como una catarsis que viviste? No, catarsis es muy fuerte a mí. Fue más bien como un aprendizaje. Yo soy fiel creyente de que las cosas suceden por algo, de que no todo es negro ni tampoco es blanco. Hay matices de por medio. Y en esos matices encontré la enseñanza. Era que había que esforzarse más, que ese no era el camino, que era otro y muchísimas otras cosas. Nada es fácil en la vida. Todo conlleva un esfuerzo. Y eso es esa canción. De mí, no solamente es de tu autoría, sino también que hiciste la música también. Sí, pero en producción tenemos a Ariel Sánchez, que fue de verdad la mejor persona que pude escoger para esto. No solo de De mí, sino también de otros dos temas que vine trabajando con él. Fue amor y una foto. Y la verdad que Ariel es una persona preparada para lo que sea. Es de los productores más versátiles que conozco. Qué bien. Pues mira, no conocí esa faceta de Ariel. ¿Ves? Haciendo baladas, no, realmente. No, porque Ariel es muy conocido en el ambiente rockero. Sí. Y bueno, yo también tengo mis orígenes rockeros, ¿no? Que no los puedo negar. Pero la verdad que Ariel supo entender lo que quería transmitir y también tener la paciencia y todo lo demás. Y con esa canción te motivaste a hacer el primer concierto del año, tu primer concierto en Casa de Teatro en este 2022. La canción fue como un telón de lo que iba a suceder después, que fue el concierto. En ese concierto estuvimos compartiendo todas esas canciones importantes que vengo haciendo desde hace un tiempo y que quería conectar con el público, ¿no? También tener esa primera, ya como ese impulso que siento que es el alimento de cualquier persona que hace arte. Recibir esa energía, esa respuesta. Y la verdad que quedé bastante satisfecha. Y de ahí salieron unos videos muy chéveres que vamos a estar compartiendo en lo adelante. Para los que estuvieron y quieran volver a vivirlo y para los que no pudieron verlo y quieran saber qué sucedió. Entonces, ¿esta canción de mí formará parte de tu primer EP? Sí, así es. Ya lo que viene para Angeli es algo un poquito más tropical, pero sin olvidar esa esencia, esa emoción, ese sentimiento, el amor. Porque todo siempre tiene que ver con temas del corazón, de... tú sabes. Más de amor que de desamor. Exacto. Aunque hay mucho desamor, pero también hay amor. Porque digo que para llegar al desamor, antes tuvo que haber amor. Sí. Y viceversa. Y viceversa. Muy bien. Y decía al principio que tenías cinco años que no te veía. Dime parte de lo que pasó. Bueno, pasó una pandemia. Que todos ya la vivimos, pero no. Me conociste en un proyecto que era agrupación. Sabes, todos crecemos y vamos evolucionando. Crecimos hacia diferentes rumbos. Luego de eso me aparté quizá de lo que era grabar mis temas, promocionar canciones, componer. ¿Tienes otra carrera? Sí, estudié arquitectura. Ok. Pero también actúo. O sea que es un... A por eso conoces a Marina. Conozco a Marina Frías porque he trabajado con Marina. Ella, en sus dramaturgias y su dirección, pues he participado en varias de sus obras. Y aparte eso también a Rosa Aurora, con la que también presenté otra obra por varias temporadas en diferentes escenarios. Pero sí, he estado no escondida, pero sí. No desaparecida. No desaparecida, sino siguiendo evolucionando en el mismo arte. Porque es gracioso, pero lo que me lleva a actuar fue la misma música. En las actuaciones había que cantar y una persona que cantara y que actuara, Angeli. Y ahí es que comencé con esto y me quise dar el tiempo de explorar, pero ya la música me llamaba. Ah, Angeli, ven, vamos a esto. Y por eso estamos aquí hoy. Excelente. Y ya llegó el momento de escuchar de mí la primera canción que te trae de vuelta a la música. Esa sí. Gracias, Angeli. Y ya sabes que las puertas del programa están abiertas para ti. Que no tengan que pasar cinco años más. No, descuida. Gracias, Angeli. Música. 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 Pasaba por tu vida. Como un fantasma cuando te diste cuenta, no estaba, no. No estaba donde siempre, cuidando tus pisadas, borradas por el viento. Música. 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 Música.